El grupo Multimedios ignoró sus nuevas oficinas en el Valle de Texas con el objetivo de seguir expandiendo sus servicios en la Unión Americana. Ante la presencia de directivos de Multimedios Radio de la Ciudad de Monterrey, representantes de comercio, políticos y sociedad McAllen y Reynosa, se dio el corte de listón y el recorrido por las nuevas instalaciones en las que se encuentran las cabinas de las estaciones HITS 90.1 FM y la caliente 93.1 FM. Tenemos cobertura en todo el Valle de Texas y en todo el norte de Tamaulipas, entonces nuestro proyecto actual es aprovechar esa cobertura para crecer y para poder hacer equipo con todas las empresas y con los diferentes sectores de los dos lados de la frontera. Es motivo de gran orgullo el que una empresa que ha logrado asentarse en Reynosa brinque la frontera, brinque el río y logre consolidarse con estas instalaciones de primer nivel que tienen acá y que se puedan hacer transmisiones para el público de Reynosa desde la ciudad de McAllen. Para dar inicio a esta nueva etapa en el Valle de Texas se contó con la presencia de la actriz y cantante Rocio Manquels como madrina de honor. Pues muy contenta de poder participar en algo que les debo mucho porque gracias a ellos suenas en radio, la gente te conoce y el apoyo del cantante es radio y si tú no suenas en radio pues no tienes aeropuerto donde aterrizar. Con el corte del listón se procedió a bendecir las oficinas y cabinas de radio, donde locutores de HITS 90.1 FM realizaron las primeras emisiones desde McAllen. Posteriormente se ofreció un convivio con los asistentes entre quienes se reafirmó el compromiso de Grupo Multimedios. Pues es acercarnos sin duda a un público importantísimo como el es el americano aquí en Valle de Texas y que la verdad es que siendo líderes en estaciones de radio como grupo de comunicación en México el llegar y tener estas oficinas aquí en el Valle de Texas la verdad es que es de vital importancia. Las nuevas oficinas del Valle de Texas se ubican sobre la calle 10 en la ciudad de McAllen. Para Telediario, Dolores Cerda.